Sí, desafortunadamente el hecho ocurrió en horas de la madrugada de hoy. Un menor de 16 años andaba en una motocicleta en el interior del balonario de Azara, acompañado de otros tres jóvenes en otra motocicleta. Se encontraron con un grupo de gitanos de nacionalidad brasileña que estaban acampando en ese lugar. Aparentemente hubo una discusión o una increpancia por parte de los gitanos contra los menores. Haciendo caso a misos de los menores, estos lo increparon físicamente y verbalmente. Después hubo un enfrentamiento con armas de fuego que ellos escucharon disparos, 8 para ser más precisos, donde un impacto le pegó a uno de los menores que manejaba la moto, un joven de 16 años. ¿Los disparos se produjeron solamente desde el lado de los integrantes de la comunidad gitana o también los menores andaban con armas? No, solamente desde la comunidad gitana. Los menores escuchaban el primer estruendo, ya se asustaron, empezaron a salir del balonario hacia la ruta, pero desafortunadamente uno de los impactos dio en el abdomen de uno de los conductores de la motocicleta. Como te dije anteriormente, un menor de 16 años, el cual se encuentra hoy internado en el hospital Raúl Mareada, con un diagnóstico reservado. ¿Diagnóstico reservado para este joven? Diagnóstico reservado, aparentemente el último parte médico dio como dos perforaciones, tanto en el intestino grueso como en el intestino fino, por lo cual está con riesgo de vida. ¿Cuántos eran los menores, 4, los que circulaban en dos motocicletas? Cuatro menores, todos menores de edad, de 16, 17 años, son todos oriundos desde la localidad de la sala. ¿En cuanto a los otros menores, algún herido? Teniendo en cuenta también que cuando recibe el disparo decías que iba conduciendo un ciclomotor, ¿cuál es la situación de los otros menores? Los otros menores resultaron ilesos, desafortunadamente, solo esta persona recibió el impacto del arma de fuego. Durante ese evento se procedió al traslado del menor con la ambulancia local hasta el hospital Madriada, donde quedó internado desde las 1 de la mañana y el día de hoy, al mediodía, recién nos dieron el parte médico con este diagnóstico. ¿Respecto al origen de la pelea, de la trifulca, habría sucedido en torno a qué? Se le tomó las declaraciones correspondientes a los menores en presencia de sus padres. Ellos manifestaron que estaban dando vuelta por el balneario y en un momento dado son increpados por los gitanos, quienes los invitan a retirarse del lugar, ya que estaban aparentemente teniendo una fiesta de la comunidad. Pero como es un balneario público, la permanencia es libre para todos los ciudadanos de la calle de Azara. Los menores que se quedaron en el lugar en ese momento escuchan un disparo, se asustan, suben a su motocicleta y cuando intentan salir del balneario, uno de ellos recibe el impacto. ¿En cuanto a la situación de los que habrían realizado los disparos de los integrantes de la comunidad gitana? Por disposición de la Fiscalía de Apóstoles se detuvo a todos los integrantes de la comunidad, cuatro de ellos hombres y un quinto que se dio a la fuga en un primer momento, que fue capturado gracias a la reparación de la policía en horas del mediodía de hoy. A esta persona le dio positivo a la parafina, por lo cual este es indicado como el que efectuó los disparos contra los menores. ¿En dónde fue detenido? Él fue detenido en inmediaciones a la localidad de Garrucho. ¿Todos mayores de edad? Hay tres mayores y dos menores. ¿Y todos hombres? Todos hombres. Por otro lado, le consulto en relación a un hecho ocurrido hoy en horas de la siesta, después del mediodía, en la Ruta Provincial 1, en el tramo entre Apóstoles y San José, más o menos, más conocida en la zona de la curva de Perkins. Sí, efectivamente, debido a las lluvias que estaban cayendo en ese momento, un vehículo, un Volkswagen Bora, que era conducido por una mujer de 42 años, volviendo de acá a la ciudad de Apóstoles, circulaba en el sentido de San José hacia Apóstoles, y por circunstancias que estamos averiguando, ya pierde el control del vehículo y despiste hacia un lado. Afortunadamente, no resultó lesión a gravedad, solamente fue traído hasta el hospital de Apóstoles para observación, si el vehículo resultó con daños materiales importantes. ¿Llegó a despistar y a volcar, llegó a algunos vuelcos, a algunos giros el auto, o solamente despiste? Solamente despiste y quedó de un costado al lado del conductor. ¿Se trataría solamente de condiciones climáticas o podría haber también algún factor vinculado a la velocidad? Por el momento estamos investigando las causas, según lo que ella misma manifestó, ella escuchó un ruido en la parte trasera del auto y al ingresar a la curva gira la cabeza para ver y eso hace que pierda el control del rodado. ¿Algún otro auto involucrado, algún animal, algo? Por el momento no tenemos nada específicamente detallado, pero sí se está investigando para cuáles fueron las circunstancias reales. ¿La señora domiciliaria aquí en Apóstoles? Es sobre un día acá en la ciudad de Apóstoles. ¿El nombre? Eugenia Espaciuti.